Listo, entonces vamos a iniciar, vamos a hacer una introducción de la comunidad de práctica, ahí ya está viendo que la cambié, ¿cierto? En esta presentación la idea es que entendamos qué es Changemakers for the Children y cómo registrarse en la plataforma, también les mostraré brevemente cómo encontrar la comunidad de práctica de protección de las niñas en la acción humanitaria, que incluye los grupos de protección de las niñas en la acción humanitaria y de CAFAC, que es relacionado con vinculación de niños a grupos armados. Y también aprenderemos a acceder y compartir conocimientos con otros miembros de la comunidad, así como a contactar a los administradores de la comunidad para obtener apoyo. Bueno, ¿qué es Changemakers for the Children? Empecemos con el concepto de que es una comunidad de práctica. Una comunidad es un grupo de personas que comparten un propósito común. Eso puede ser una profesión, un pasatiempo o un problema común que les afecta. Deciden trabajar juntos para resolver problemas, compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Eso ayuda a que cada miembro descubra de formas nuevas e innovadoras cómo continuar su trabajo. En específico, Changemakers for the Children es una comunidad de práctica que es creada por Family for Every Child. Es una red global de personas que trabajan para mejorar la vida de los niños y sus familias. En Changemakers for the Children ofrece una plataforma compartida donde pueden conectarse, compartir, colaborar. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, aquí podemos ver qué podemos hacer en Changemakers for the Children. Podemos unirnos a grupos y comunidades que sean relevantes, conectarnos con miembros de la comunidad y profesionales que trabajen también en protección de la niñez. Entonces, acceder a eventos y oportunidades, participar en discusiones, acceder a recursos relevantes y también promocionar y visibilizar lo que nosotros desde el terreno hacemos. Changemakers for the Children funciona como una red social y también como una base de conocimientos. En donde se pueden hacer todas estas cosas que les acabo de mencionar. ¿Cómo registrarse en Changemakers for the Children? Entonces, bueno, es muy fácil registrarse. Todo lo que tienen que hacer es ir a la página de Changemakers for the Children y hacer clic en registrarse. También pueden registrarse desde la página de destino personalizada de protección de la niñez en la acción humanitaria. Que está disponible ahí abajo. No sé si pueden ver mi cursor aquí abajo. Continuemos. Después de... La idea es que podamos crear cada uno su propio perfil. Al crear ese, debemos asegurarnos que estemos seleccionando protección de la infancia en la acción humanitaria. Esto permitirá que los administradores de la comunidad identifiquen que está interesado en unirse a esta comunidad en específico y enviarle invitaciones para unirse a los diferentes grupos y comunicarse con cada uno de ustedes. En cuanto al proceso de aprobación, después de completar el primer paso de su registro, recibirá un mensaje emergente en la plataforma que indica que su cuenta está siendo revisada. Y ahí, pues, se revisan los nuevos registros diariamente como una cuestión de resguardo para evitar el spam. Una vez que se apruebe la cuenta, se recibirá una notificación por correo electrónico con un enlace individual para completar su perfil y establecer su contraseña. Bueno, cuando se llegue por primera vez, perdón, a Chilmerkers verán la transmisión completa de la plataforma con las últimas actualizaciones de la comunidad en general y los grupos a los que se ha unido. Aquí podrán ver cómo el flujo de la plataforma muestra las últimas publicaciones, temas, discusiones, los próximos eventos, los grupos más nuevos y los miembros de la comunidad. Si siguen bajando, pueden hacer clic en interactuar con el contenido tanto como ustedes lo deseen y pueden dejar una publicación de bienvenida presentándose a todos los demás miembros, que es lo que ya hemos hecho las personas que estamos registrados en la plataforma. Como para acceder a la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria, pues para acceder a esta deben hacer clics en la parte superior izquierda de la pantalla en comunidades y seleccionar protección de la infancia en la acción humanitaria, como se ve ahí en pantalla. Y bueno, ahí llegarán al, este es el tablero de las comunidades, aquí le pueden dar clic en únete a esta comunidad de práctica y pues llegarán al tablero de la comunidad donde encontrarán los enlaces para unirse tanto a los grupos de protección de la niñez en la acción humanitaria como al grupo de niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados, que es el grupo CAFA. Allí podrán ver los recursos y debates destacados. Ahí deberán hacer clic en unirse a esta comunidad de práctica para acceder directamente al grupo de protección de la niñez en la acción humanitaria o al grupo CAFA. Una vez lleguen a la página principal del grupo, simplemente se puede hacer clic en unirse para convertirse en un miembro de la comunidad de práctica, como se ve ahí en pantalla. Una vez que lo haga, pues recibirá un mensaje de confirmación explicando que a partir de ese momento empezará a recibir actualizaciones y notificaciones sobre cambios e interacciones dentro del grupo y su perfil también se incluirá en la membresía del grupo, lo que significa que otras personas dentro de la comunidad de Changemakers for the Children podrán verlo. Ahí bueno, se pueden hacer clic en unirse al grupo. Ay, está en inglés, perdón. Y ya hay para poder continuar. Ahora hablemos de las diferentes formas de acceder y compartir conocimientos con la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria. En primer lugar, es importante saber que Changemakers for the Children tiene una función de traducción automática incorporada que le permite ver a todo el contenido dentro de la plataforma en su idioma preferido. La traducción automática está disponible para todos los usuarios, lo que significa que pueden leer, publicar, comentar y crear contenido en su propio idioma. De hecho, alentamos a todos nuestros miembros a crear contenido multilingüe para hacer que Changemakers for the Children sea una plataforma global. Si yo escribo en español y otras personas están escribiendo en inglés, pero si pongo la plataforma totalmente en español, lo voy a ver todo en español. De manera similar, la página de inicio, cada grupo tiene su propio flujo que concentra todas las publicaciones, temas, debates y actualizaciones. Y si bajan en la página para verlos, podrán encontrar todo lo que se ha hecho desde que se inició. También se puede cambiar las pestañas para ver los eventos, los temas, los debates, aquí. Y otros miembros de la comunidad del grupo también los pueden encontrar allí. Entonces, la forma más sencilla de compartir contenido es en la transmisión. Esto se recomienda para actualizaciones breves, enlaces a oportunidades externas o para publicar algunas preguntas. Como cualquier otra red social, un miembro puede dar me gusta, puede comentar y responderse entre sí a las publicaciones. La idea es que interactuemos lo que más se pueda. Y también se puede etiquetar a otros usuarios en la conversación usando el símbolo arroba, como cualquier otra red social. Aquí pueden ver un ejemplo de una publicación que se hizo y sobre la misma se publicó la grabación de este. Si cambian en la pestaña de temas, que es aquí donde estoy, pueden ver todos los temas creados en el grupo. Los temas son piezas de información ya más elaboradas, con textos, anexos más extensos. Pueden ser recursos como kits de herramientas, informes, resúmenes, noticias, publicaciones de blog, seminarios, podcast, todo lo que quieran. Los temas se pueden buscar en toda la plataforma y se pueden segmentar en diferentes categorías, para lo cual es muy importante también usar los tags. Por ejemplo, recomendamos también usar los temas, perdón, para la mayor parte del contenido, ya que también puede optar por incluirlos en la biblioteca de recursos general y agregar etiquetas, como les decía ahora, para que se puedan buscar más. Pueden agregar videos, archivos adjuntos e imágenes a los temas y les recomendamos también que se agregue algunos datos claves sobre lo que está compartiendo para ayudar con la accesibilidad, ya que la traducción automática no funciona con los archivos adjuntos. Pero pues una vez podamos encontrar el tema en el idioma preferido, ya después podemos acceder a todos los documentos. Los temas también tienen diferentes configuraciones de visibilidad. Si ustedes configuran un tema como público, pueden compartirlo en otras redes sociales, como pueden ver acá abajo. Se puede compartir en Twitter, en Facebook, en otras redes sociales como LinkedIn. Aquí pueden ver la descripción y las etiquetas de este tema que estábamos viendo. Como pueden ver, es una descripción larga, tiene algunos links, tiene algunos tags que pueden facilitar la búsqueda de este tema a futuro. Y aquí pueden ver los comentarios realizados por otros miembros del grupo sobre ese tema en específico. Con una publicación, les gusta un tema, responden los comentarios y etiquetan a otros miembros y a su vez responden ahí. Yo lo tengo configurado en español, por eso pueden ver que aunque todos estos comentarios fueran en otros idiomas, los van a ver en español. Bueno, aquí cambia la pestaña de discusión. Aquí pueden ver todas las discusiones. Y vamos a escoger la discusión de bienvenida como ejemplo. Las discusiones son similares a los temas, solo que tienen algunas diferencias. En primer lugar, que se pueden hacer en tiempos acotados. En segundo lugar, pueden agregar moderadores a una discusión. Y en tercer lugar, tiene opciones adicionales para las respuestas, como incrustar imágenes y videos en un comentario. Aquí pueden ver a los diferentes miembros de la comunidad de práctica de protección de la niñez presentándose en el debate de bienvenida que tiene a Katie como moderadora. Que también los invitamos a que una vez se unan, puedan aquí mismo presentarse. Listo. También queremos mencionar cómo obtener apoyo en la plataforma. Si necesita ayuda con algunos problemas relacionados con la comunidad de práctica de protección de la niñez, incluido el grupo CAFA que mencionaba anteriormente, simplemente pueden ir al panel de la comunidad y hacer clic en envíenos un correo electrónico en la sección de obtener soporte. Y ahí será redirigido un formulario donde pueden enviar un mensaje directo a los administradores de la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria. Aquí. Para otros problemas y sugerencias relacionados con la comunidad más amplia de Changemakers for the Children, se pueden desplazar hacia abajo hasta la parte inferior de la página y hacer clic en contáctenos. Ahí simplemente completarán el formulario para enviar un correo electrónico directamente a los moderadores de Changemakers. Y si lo prefieren, pueden enviar un correo electrónico directamente a changemakers.arroba.familyforeverychild.org o dejar un mensaje en el perfil de Fili. Listo, otro consejo rápido antes de que les muestre la plataforma en vivo, es que pueden descargar la aplicación móvil disponible para Android y iOS. También está en desarrollo y se ha estado actualizando para mejorar sus funciones, pero pueden descargarla ahora y comenzar a interactuar con otros miembros de la comunidad de práctica de protección de la niñez en cualquier lugar y en cualquier momento. Listo, ahora les voy a mostrar cómo iniciar sesión en Changemakers for the Children, cómo acceder a la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria y ver los diferentes temas. Finalmente también les mostraré cómo crear un tema o discusión en la plataforma. Ahí ya están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Entonces, bueno, esta es la plataforma, esta es la página de inicio. Aquí pueden ver las últimas actualizaciones de la comunidad. Pueden ver la publicación, las publicaciones que se han hecho recientemente, esta publicación de Johanna. Pueden ver los nuevos integrantes y los nuevos temas de discusión. Además, pueden ver los eventos que se vayan a tener lugar pronto. Por ejemplo, pueden ver que aquí se está teniendo en este momento este evento. Listo. Y para ir a la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria, solo deben darle clic en el botón de comunidades y escoger protección de la infancia en la acción humanitaria. Y ahí van a llegar al tablero de inicio de esta comunidad. Pueden darle clic en Únete a esta comunidad de práctica o Aprenda Más. Pero si siguen bajando, van a encontrar el link de la comunidad CAPAC y de la comunidad práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria. Voy a darle clic al de protección de la niñez. Y ahí van a llegar al tablero de inicio de esta comunidad. Y listo. En este caso, yo ya hago parte de la comunidad de práctica. Así que como pueden ver, aparece aquí que ya estoy ahí, que ya hago parte. Y si comienzo a bajar, podrán ver las últimas actualizaciones de la comunidad. Aquí pueden ver, puedo reaccionar a ellas, puedo darle me gusta, puedo comentar. También puedo cambiar para ver los eventos. Aquí arriba, cambiar para ver los eventos. No hay eventos en este momento porque el único es este que estamos teniendo. y voy a cambiar aquí a temas. Un momento, está cargando. Bueno, ahora voy a crear un tema. Hay dos formas diferentes de crear un tema. Una es crearla desde el grupo, desde aquí, desde donde estamos. Y desde acá, donde dice crear tema. Y la otra es creándolo desde este signo más, que está aquí arriba. Y bueno, voy a crear uno desde aquí arriba. Nuevo tema. Y les va a salir este formulario. Aquí debemos elegir qué tipo de tema será. Vamos a poner blog. Le ponemos un título. Vamos a ponerle blog de prueba. Y podemos seleccionar una imagen. Listo. Ahí ya cargó, hizo la imagen. La podemos configurar acá. En la parte de la descripción, podemos poner. Hola a todos. Esta es una prueba. Aquí, entonces, tenemos que escoger la visibilidad. Y pueden configurar diferentes formas de visibilidad. Voy a poner que esté solamente visible para una comunidad. Y vamos a escoger acá, protección de la infancia y la acción humanitaria. Y solamente las personas que estén en la comunidad lo podrán ver. En información adicional, acá, puedo agregar un archivo. Entonces, voy a agregar uno acá. Cualquier, cualquier archivo. Y ahí ya quedó. Y ya aquí podrán, si voy a configuración, ajustes. Entonces, podrán ver que se va a salir publicado. Aquí voy a, se puede elegir. Entonces, en donde, aquí podemos, en qué entorno se puede centrar mi contenido. Entonces, quiero que sea cuidado familiar. Y puedo taggear también, por ejemplo, atención durante el COVID. Entonces, cuando se haga la búsqueda por estos, por estos nombres, van a encontrar el tema que estoy haciendo. Y voy a poner para un, para todo el mundo. Porque también puedo taggear una sola región. Ya les muestro. Aquí está. Entonces, vamos a poner global. Y aquí tenemos la configuración que les decía ahora. Si es público o si es cerrado. Si es público, lo van a poder compartir en otras redes sociales desde la plataforma. Y si es cerrado, solamente lo podrán ver las personas que estén dentro de la comunidad práctica en la plataforma. Además, también puedo hacer que, que se incluya en los, en la biblioteca de recursos. Que ya les voy a mostrar. Aquí le puedo dar guardar. Aquí ya quedó publicado el, el blog de prueba. Que lo podrán ver. Voy a borrar. Para que no, no crear como spam en, 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 en la comunidad. De mi segundo. De mi segundo. De mi segundo. Voy a editar. Y borrar. Listo. Ahora les voy a mostrar la biblioteca de recursos. Le dan clic acá, a recursos. Y ponen todos los recursos. Como podrán ver, tenemos 409 recursos desde que se creó la comunidad de práctica. Y es, pues, por las diferentes categorías. Acá están todos los recursos que se han creado. Como podrán ver, pueden ser seminarios web, podcast, una discusión, noticias. Todo lo que, lo que quieran. Y eso sería todo por mi lado. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos también, pues, Felipe, como lo decía, trabaja con Changemakers for the Children. Entonces, nos trabaja con los desarrolladores de esta plataforma. Por lo que también es tan permanente como actualización para siempre tenerlos mejor accesibilidad a esta plataforma. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre la plataforma. Les invitamos a que se unan y puedan compartir y visibilizar todo lo que estén haciendo desde cada uno de sus países, desde cada una de sus áreas de responsabilidad. Porque también esto les permite a otros basarse o tener ejemplos de lo que otras personas están haciendo, que seguramente les es útil en otros contextos. Aquí en el chat está el link con el que pueden entrar a la comunidad. Gabriel. Agradecerles por la presentación y también por esta comunidad. Bueno, pues, pues, tenemos unaplaya de práctica. Pues, desde el área responsabilidad y protección de la niñez en Colombia. Pueden tener el espacio para socializarla y también, pues, hacer que los miembros de agencias, las organizaciones, agencias miembro de nuestra área puedan saber sobre esta comunidad y pues también empezar a tener una comunicación más fluida entre organizaciones con competencia de protección de la NIS. Súper, que bueno, la estaremos entonces presentando con el área de responsabilidad de Colombia para que los integrantes de esta se puedan unir también y puedan compartir el conocimiento con nosotros. Valeria, agradecerte por la presentación, igualmente haremos el procedimiento para ingresar a la comunidad y empezar a vivir ya la experiencia de compartir con otros colegas. Listo, Francisco, te agradezco mucho. Igual, de todas formas, si necesitan algún tipo de soporte, pues nos pueden escribir o si quieres también que presentemos, hagamos también una presentación en alguna reunión con el equipo de Honduras, lo podemos hacer también. Perfecto, yo lo agendo y te aviso. Súper, muchas gracias. Nos escriben, muchas gracias. Yo creo que esto sería entonces todo por nuestro lado. Les agradecemos mucho por su tiempo y por su disposición y esperamos encontrarlos en la comunidad práctica pronto para que podamos empezar a compartir y discutir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.